Bueno, después de haber elegido la imagen, también vamos a alistar el bloc iris y tijeras y colbón. Tijeras y colbón. Vamos a traer también el bloc iris, colbón y las tijeras. ¿Ya tienes la imagen, Brainerd? Bueno, entonces van a escoger tres colores del bloc iris que les guste. Tres colores. Del que a usted le guste. Tres hojas del bloc iris, donde usted escoba los colores que más le gustan. Tres. Sí, sí, no te preocupes. Las tres hojas, las dos las... Con este blanco. ¿Profe? ¿Profe cómo? ¿Profe? ¿Cómo? ¿Profe? ¿Profe? ¿Listos? Entonces... ¿Para mí? ¿Tenemos la hoja así? Ahora vamos a unir de esquina a esquina, la unimos. Y las doblamos por la mitad. Hacemos lo mismo con las tres. Ahí vamos todos. Entonces... Está así y las doblamos por la mitad. ¿No? ¿No? No hacía. ¿Para mí? ¿Cómo? Doblar las hojas por la mitad. No hacía. No hacía. Las tres hojas las vamos a doblar por la mitad. Listo, ya, con la mitad. ¿Ya voy a esperar? Sí, 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 tranquilo, estoy esperando. ¿Y la gorra por qué es así? ¿Sí? La gorra. ¿Dónde estoy diciendo eso? Es que hay un juego que se dispara de lo que fue, de los muertos, o de los muertos. Listo, entonces, después de doblar las hojas, vamos a con las tijeras a cortar. Vamos a cortar las figuritas muy pequeñitas, muy pequeñitas, vamos a recortar todas las hojas muy, muy pequeñitas. Con las tijeras, todas, todas las hojas las vamos a cortar pequeñitas. Listo, vamos a cortar muchas veces. Después de cortarlas... Mira, córtalas con las tijeras muy, muy pequeñitas, figuras muy pequeñitas. Y van a salir muchas figuras. ¿Todas, todas las hojas? Sí, todas. Las tres hojas las vamos a cortar. Van a salir muchos papeles pequeñitos. Y cuando salgan todos sus papeles pequeñitos... Profe... Profe... Dime, Ani. Profe... Dime, Ani. ¿Cómo figuras? Después de cortar los papelitos, vamos a empezarlos a pegar en la imagen. Hasta que la completemos y la llenemos de muchas figuras. Por ejemplo... Por ejemplo, esa salamandra. Esa salamandra tiene muchos colores y muchas figuras. Así tenemos que llenar nuestra imagen. ¡Mmm! 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 Listo, como esa salamandra, vamos a llenarla de muchas figuras de colores. Entonces tenemos que cortar, cortar, y después vamos a pegar todo lo que cortamos. Y llenamos toda la imagen con las figuras que recortamos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Eh, profe, no importa que le tape el...